Directivos del Instituto Humlot, el área metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y el municipio de Bello ratificaron al Cerro Quitasol como área protegida ambientalmente. Ahora inicia un plan de manejo con una inversión de 970 millones de pesos. El Cerro Quitasol tiene 14 especies de fauna y aporta aproximadamente el 45% de fuentes hídricas al área metropolitana. La declaratoria de esta área protegida representa cerca de 6.400 hectáreas, lugar en el cual muchos de los servicios ecosistémicos están aquí. A los turistas, a los propios de nuestra ciudad que se apropien de este Cerro Quitasol, pero ante todo con esa conciencia de protección por la fauna, por la flora, por el recurso hídrico que identifica nuestro cerro emblemático Quitasol. Para su conservación se planea la formación de un espacio verde que fortalezca el turismo natural. Serán 2.5 kilómetros de recorrido y se construirán dos miradores. Ya estamos trabajando en la formulación, en todos los procesos para la formulación del plan de manejo que va a definir cómo se va a trabajar este territorio. Necesitamos que esta área protegida, el Cerro Quitasol, sea una área protegida emblemática de lo que son las áreas protegidas urbanas. Esas áreas que están diseñadas para conectar a la ciudadanía con la naturaleza. En la obra se invertirán más de 970 millones de pesos. De estos, 720 millones serán en dinero y 253 millones en especies.